¡Venga! 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 ¡Rau! 4, 5... Muy bien. Ahí trabajamos. Un talón sobre una rodilla, empiezo a estirar cuadrado hacia atrás. Sin despegar la rodilla. Estiró bien cuáles. Resiono. Muy bien. Vamos a hacer dos trabajos de salud acuérdico. Uno con dos apoyos. Y el otro con suelo de apoyo. Salones apoyados. Diez. Once. Miren la cabeza. Doce. Trece. Catorce. Arreglas. Excelente. Bien despedidas. Ahí va. Veinte. Veintiuno. Veintidós. Veintitrés. Veinticuatro. Veinticinco. V energetic. Vénige. Ocho. Nueve. Tapio. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.